Ya estamos de regreso con más de AM Noticias. Gracias por acompañarnos hasta las 12. Estaremos con los títulos más destacados. Y esta vez nos vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se reúne con nueve dirigentes, líderes del flanco de la OTAN. Allí tenemos imágenes en vivo que le vamos a ofrecer de cómo se está llevando a cabo dicha reunión por parte del líder norteamericano junto a los demás líderes. Recordemos en su visita a Varsovia ayer cuando había dado el discurso ante el Parlamento y ahora lo tenemos en pantalla. Esta reunión del presidente estadounidense Joe Biden, quien se lleva a cabo y ahora tenemos las palabras allí del líder polaco justamente con lo que viene siendo la reafirmación, es el mensaje principal de Joe Biden, el apoyo inquebrantable de Washington frente a Rusia. Esto a dos días de que se cumpla un año de la guerra en Ucrania. Recordemos cuando las invasiones comenzaron de manera oficial el pasado 24 de febrero y ahora estamos observando las imágenes en vivo de la reunión del presidente junto a los otros nueve líderes que conforman la unión allí, viene siendo de Europa Central en los países que conforman a la OTAN. Biden se encontrará con los dirigentes de Bucarest. Este Bucarest también se conoce como Grupo B9, un grupo de aliados de la OTAN, de nuestro flanco oriental. Esto en presencia del secretario general, también está Jens Stoltenberg, para reafirmar el apoyo inquebrantable de los Estados Unidos con la seguridad de alianza. A ver, ahora voy a intentar hacer una traducción simultánea de las palabras de quien en este momento está hablando y dice básicamente que la guerra ha hecho daños impensables tanto a la ciudadanía como a la estructura de Ucrania. Ahora, con los líderes del flanco oriental, lo que queremos decir es reafirmar lo que viene siendo el apoyo inquebrantable y tenemos que continuar haciendo la transformación y el apoyo a Ucrania por tanto tiempo como sea realmente necesario el apoyo por parte de estos países. Esto es lo que Rumania, o Rumanía, sigue manteniendo como un mensaje principal. El esfuerzo también es uno, por supuesto, de los canales transatlánticos más importantes que tienen el presente de hoy, y que justamente comunicamos con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien miraba. Y también, por supuesto, el compromiso a través del compromiso que se mantiene con la unión de los nueve líderes o los países líderes que conforman el flanco oriental. Son las palabras del presidente de Rumanía en este momento. Y también está hablando, por supuesto, de la preparación de los Estados Unidos y la estrategia de los Estados Unidos que se mantiene en el flanco oriental. También estamos hablando, por supuesto, del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ya hace un año, casi un año atrás, de hecho, Rusia, que comenzó a destruir los sitios principales de Ucrania. Rusia, específicamente, en una manera muy agresiva, una conducta muy agresiva, en la República de Moldova, también en Georgia, y, por supuesto, en Ucrania a sí misma. Hoy, estos compañeros, justamente los que conforman allí la Europa Oriental, se encuentran trabajando justamente lo que es necesario, lo que es importante, que es en la estabilidad y la prosperidad. También, fuertemente, con mucha fuerza, con fortaleza, apoyamos a los ucranianos. Y tenemos que estar seguros que el mundo está a favor de Ucrania, que, por supuesto, Rusia, finalmente, detenga lo que termina de llamar como operaciones militares. Ahora, estamos hablando de que este país tiene que mantenerse fuerte, haciendo referencia, por supuesto, a Ucrania, y mantenerse lo más fuerte, más fuerte que nunca. Por parte de Rumania, el presidente, o que el líder en este momento, dice que ellos van a continuar con las estrategias y el apoyo a Ucrania. Muchas gracias por la atención. Están las palabras, entonces, allí. Le damos muchas gracias al presidente de Rumania, contesta el otro. También, quien es un co-host o co-presentador, así que seguimos con las palabras en este momento. Reiteramos, ahí le damos las palabras, entonces. No a la presidenta, sino que tenemos a la invitada, a la encargada en este momento. Voy a empezar a traducir, así que paciencia y con atención entenderemos lo que está pasando. Esto es un momento bastante especial, dice ella, por la situación que ha ensombrado, ensombrecido a Rusia y a Ucrania en el último año. Además, porque son estos los países, haciendo referencia a ellos, los que conforman la Europa Oriental y que han pasado justamente de esta manera lo que viene siendo el examen de solidaridad. Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, gracias por estar acá, ahora en esta comunidad del transatlántico, es lo que dice ella en vivo en este momento, en esta reunión, agradeciendo también por la oportunidad de discutir sobre las expectativas, también de poder buscar lo que viene siendo una estrategia de solución. Y, por supuesto, está hablando de la defensa, de ella, de cómo la defensa de ellos en seguridad y en lo que viene siendo un ambiente seguro que buscan, pues, asegurar, defender y apoyar tanto como sea necesario en el tiempo que sea posible. Obviamente, para hablar sobre las relaciones entre las naciones. Esto es a lo que hemos venido a discutir para el día de hoy, que de hecho nos gustaría... Me gustaría, señor Presidente de los Estados Unidos, que estuviese justamente en esta discusión tan importante. Bien, ahí teníamos entonces las palabras de diferentes líderes que conforman a la Europa Oriental, que están hoy reunidos en apoyo a Ucrania y están las palabras en vivo de algunos de ellos con la traducción simultánea que pudimos hacer para ustedes. Ahora, sí, ahora es importante. El presidente de Estados Unidos abre sus palabras. Vamos a escucharlo en este momento. Todos ustedes me hacen recordar algunos años atrás cuando yo era el que estaba en los Estados Unidos y estaba esperando formar parte de la Europa Oriental. Lo irónico en esta situación es que una de las últimas conversiones que tuve con nuestro amigo, dice, ahora tú lo que estás buscando es la finalización y tienes que llegar... Está hablando de justamente Finlandia en este momento cuando se pedía lo que vendría siendo mantenerse lo más fuerte justo a la nación finlandesa. Y ahora él dice, pues el presidente dice que es un honor para él estar ahora con todos estos presidentes reunidos en un hecho tan importante. Ahora hay un segundo punto importante que él quiere mencionar ahora. Por supuesto que ha llevado muchísimo tiempo. Ustedes saben lo que sucedió en el 2015 en el 2015. Ahora nosotros estamos tratando de enfocarnos en lo que ha transcurrido con Rusia y Ucrania. Y por supuesto el mensaje más importante que yo puedo decir en este momento es que nos mantengamos juntos en esta lucha. Y es por eso que yo quería reunirme con todos ustedes en simultáneo y acá. Y que justamente hablemos de lo que vienen siendo las líneas frontales para que nadie quede por fuera. Podamos entender y escuchar los mensajes de todos. Especialmente mensajes dirigidos a lo que viene siendo Ucrania. Y por supuesto, lo más importante, la seguridad alrededor del mundo. Ahora, esto era uno de los temas de los que yo tal vez tenía que hablar cuando era un joven. Estar ahora con todos los presidentes alrededor de esta mesa. Compartir con ustedes estos mensajes. Y proveer lo que vienen siendo las críticas con respecto a la situación en Ucrania. Hemos ayudado a que Ucrania tenga acceso a diferentes servicios. Servicios militares, por supuesto, que puedan asegurar la seguridad. En los últimos años, las discusiones sobre esta mesa que hemos fortalecido a través de un gran compromiso de parte de los Estados Unidos hacia las diferentes naciones que han dejado, por supuesto, el mensaje muy claro. Tenemos un compromiso muy importante con cada una de las naciones acá presentes. Y este es un momento muy importante para comenzar a hablar sobre los siguientes pasos importantes que vamos a tomar y mantenernos fuertes. Es el mensaje que estoy diciendo en este momento. Y la verdad es que esto va a tomar todo lo que sea necesario, pero el apoyo inquebrantable a Ucrania sigue presente. Y también es importante mantener la seguridad para no invadir otras ciudades, otros países. Y tenemos que estar muy seguros, asegurarnos de mantenernos fuertes y juntos. Es por eso que les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar acá en esta jornada. Muchas gracias, señor presidente de los Estados Unidos. Bien, esas eran entonces las palabras del presidente de los Estados Unidos. Tenemos un compromiso muy grande. Es de los mensajes más claros que dejó Joe Biden en esta reunión con los nueve líderes del flanco de la OTAN.